Pablo Ramírez, comandante de la zona, de igual forma, de mi canal de Navas, comandante de la subzona Pastaza. Darles la más cordial bienvenida a ustedes, nuestros amigos de esta provincia, de los medios de comunicación. Muy importante a todos y a todos ustedes hacerles remembranzas de hace muchos años atrás. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a hablar hace 20 años. En donde teníamos unos grandes amigos, hoy nuestro difunto amigo, don Luis Constante. Notoriamente retrocedo en el tiempo y también retrocedo, y aquí tengo un gran amigo de nosotros, igual, Carlitos. Bienvenido a esta tu casa. Notoriamente muchos de ustedes, también amigos periodistas, nos hacen llamar a nosotros siempre a la cordura y siempre nos hacen caer en nuestros errores como policía. Notoriamente la fortaleza de ustedes como miembros activos de este momento de la prensa, de nuestra querida Pastaza, siempre nos llevamos esas pequeñas palabras que algún día cuando yo entraba a una radio y me decía don Constante, bienvenido en ese tiempo subteniente. para mí siempre se da un honor recibir a la policía como medios de comunicación. Y tenía esa gran fortaleza porque cuando nos poníamos a conversar en los conversatorios, en la prensa, nos hacían las remembranzas y nos decíamos que somos dos gremios muy importantes dentro del engranaje de la sociedad. Nosotros que buscamos siempre las soluciones a la problemática de la sociedad y la prensa que nos ayuda a que esa información llegue lo más rápido posible cuando existen esas soluciones. Al estar convencidos de que los dos somos unidos, uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, estamos muy convencidos que trabajar con ustedes va a ser de beneficio de todos y cada uno de los que estamos acá. Quiero darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta su casa, la casa del periodista y la casa del policía. Para que ustedes cuantas veces necesiten estar cerca a nosotros, nuestras puertas y nuestro comando siempre estarán abiertas para ustedes. Hoy tenemos un gran inicio con un taller de capacitación de los medios de comunicación conjuntamente con la policía. Pero este es el primer gran paso que queríamos dar como policía. El segundo gran paso es que comunicación estratégica, que es a nivel nacional, también se una con ustedes y todos y cada uno de ustedes compartan sus experiencias y de igual forma busquemos la mejor forma de comunicar o interactuar con las personas de nuestra comunidad. Estamos convencidos que este es un buen inicio y estamos convencidos que conjuntamente con ustedes vamos a ser fuertes. Vamos a ser fuertes operativamente porque qué importante es que si nosotros estamos direccionando la operatividad a distintos sectores de la ciudadanía, necesitamos que nuestra prensa nos acompañe en cada uno de estos eventos. para así sentir el respaldo de ustedes como el poder de la comunicación y saber de que estamos haciendo bien las cosas. Sean ustedes bienvenidos a estas horas. Muchísimas gracias. 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 Gracias a la Asociación de Comunicadores Periodistas. Igualmente el agradecimiento de todos. Muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.